¡Hola Clipetes! Por fin hemos podido probar las gafas de realidad virtual de HTC, las Bypre. Hace 10 meses que lanzaron la primera generación y en esta han hecho ya algunas mejoras. Para empezar las gafas son un poco más pequeñas, pero posiblemente lo más importante de esta nueva generación sea esta camarita. Esta cámara lo que hace al igual que ocurre por ejemplo con la Sololens de Microsoft es combinar la imagen real con la imagen virtual. Es decir, combinar realidad virtual con realidad aumentada. Así podemos ver objetos reales y trabajar con objetos virtuales para que la experiencia sea mucho más completa y además podamos no solo jugar sino realizar otro tipo de tareas. Aunque los visores no los puedo enseñar muy de cerca, han mejorado y se ven bastante bien. La verdad es que dan una sensación muy chula. Y luego además también han mejorado los mandos que son estos de aquí. Estos mandos tienen un botón que es el botón de función, tienen aquí un pad que no solo nos permite apretar físicamente los botones sino que además es táctil y aquí tenemos otro botoncito que nos permite otro tipo de funciones. Los gatillos tienen dos posiciones, son más fáciles de sujetar y ahora se pueden recargar mediante micro USB. Tienen baterías recargables. Tendríamos dos y con estos dos los utilizaríamos para las diferentes funciones. Por ejemplo, una de las demos que vamos a ver ahora es el mando derecho lo utilizaríamos como un pincel, el mando izquierdo como una paleta. Para conocer la posición de la persona, tanto los mandos como las gafas tienen una serie de sensores en esta parte de aquí y se comunican con otros sensores que tendríamos que poner en la habitación donde vayamos a utilizarlos. Son unos sensores como ese que tenemos en aquella esquina y esa. Así pueden conocer además el espacio y las coordenadas en las que nos estamos moviendo. Esto en combinación con la cámara frontal nos hace conocer no solo el espacio en el que estamos sino interactuar con los objetos reales que queramos. Así, por ejemplo, si nos queremos sentar en una silla no tenemos que quitarnos las gafas para sentarnos sino que podemos ver directamente la silla y sentarnos sin necesidad de estamparnos contra el suelo. ¿Qué más cosas tenemos en estas gafas? Bueno, pues en principio el resto sería más o menos lo mismo. Estos puntitos de aquí serían donde están ubicados los distintos sensores que nos van a reconocer y por aquí estarían las tiras que nos van a permitir ajustarlo a la cabeza. Estas son las tiras de velcro y la verdad es que, hombre, es un poquito pesado para poder llevarlo durante mucho tiempo y esta parte de aquí es el cable que sería el que iría conectado al ordenador. El HTC Vive Pre es el primer visor de realidad virtual que es compatible con Steam VR. Así que venga, nos lo colocamos y vamos a probarlo. Y yo voy a poner algunos earphones en tu también. Ok. Tu leves en el lado de la paleta, pero voy a mostrarlo en un segundo. Y luego puedes dibujar. Ok. Tú puedes dibujar y puedes dibujar. Ok. ¡Oh, qué duelo! Bueno, estoy ahora mismo en una aplicación que se llama Tilt Brush, que es de Google y entonces tengo, por un lado tengo un pincel que es el mando de la derecha y cada vez que aprieto aquí pinto y por otro lado lo que tengo es en el otro mando una paleta, una especie de menú por el que me puedo mover deslizándome por el pad táctil. Entonces aquí puedo elegir el tipo de dibujo que voy a hacer con el pincel. También puedo borrar, puedo realizar capturas y puedo elegir los distintos colores que quiero aplicar. Para hacerlo lo que tendría que hacer es con el pincel apretar el botón, seleccionar por ejemplo el color y entonces ya podría empezar a pintar. Esto es pintura con luz, ahora mismo estoy en el cielo, estoy en, no sé, viendo la noche, las estrellas. Bueno, yo no estoy en el cielo, estoy en el suelo y lo que veo es un cielo súper chulo. Y entonces pinto con luz, el pad es un cubo en tres dimensiones por el que me puedo mover y la profundidad a la que yo pinto además se refleja en la propia profundidad del espacio en el que estoy dibujando. Es decir, que si yo pinto aquí estoy dibujando en un plano y si pinto un poco más para acá estoy dibujando en otro plano. Incluso puedo realizar pintura transversal y entonces estoy pintando en tres dimensiones. Aparte, no solo reconoce el espacio en tres dimensiones cuando yo me muevo con el brazo, sino cuando estoy girándolo. Madre mía, no tengo precio como pintora. Esto también probablemente sea porque ha mejorado el visor y el hecho de que además pueda ver en tres dimensiones a través de la habitación es gracias a la cámara que han incorporado aquí en la parte frontal. Las gafas son bastante cómodas, pesan un poquito, la verdad. Bueno, hay un símbolo muy chulo en el que puedo elegir el símbolo de la paz, que es el hypercolor, que os podéis imaginar que es todo lleno de colorines y tal. Pues muy hippie, muy hippie. Bueno, a ver si limpia luego todo a esta pintura. Además, cuando le doy al botón de función, porque es uno de los botones que hay en el mando, lo que puedo hacer es también ver con la cámara lo que está sucediendo realmente en mi entorno. O sea, una imagen real de lo que sucede, no es una imagen virtual. Sería aquí y entonces justo al lado del mando vería una imagen real. Y por ejemplo, ahora mismo sabría que Juan está justo aquí enfrente. Y luego ahí tendría un menú en el que podría entrar en la tienda, comunidad, chat, etc. Si le vuelvo a dar el botón de función, vuelvo otra vez a mi paleta de colores. Además veo que todo lo que estoy dibujando genera unas sombras en el suelo. De hecho, estoy viendo las sombras de lo que he pintado y también estoy viendo en el suelo la sombra del maniquí. Haciendo que todavía la experiencia parezca más real, porque da la sensación de que de verdad estoy metida en una habitación o estoy en un espacio en el que estoy generando cosas reales. Así que estas han sido las HTC Vive Pre. Nos vemos en el siguiente videorama.